Público de World Car Tour México, bienvenidos a Q3 Fórmula 1. El día de hoy, sí, ya lo vieron, traigo los colores de Oracle Red Bull Racing porque el día de hoy, 3 de febrero, fue presentado el relativamente nuevo RB19. Sí, yo sé que dije nuevo entre comillas, pero es que vean, se sigue viendo exactamente igual al RB18 del año pasado y sí, aquí lo tengo a escala, entonces nada más le pongo RB19 y listo, ya está como tal. Red Bull es de estas empresas que pues prácticamente dice, si ya se ve bien, si así está bien, pues mejor lo dejo prácticamente igual que ya hace bastantes años. Pero hubo anuncios bastante importantes, sobre todo para los grandes premios que se correrán en Estados Unidos, que son en específico Miami, Las Vegas y el Circuito de las Américas en Texas. ¿Por qué? Porque para esos tres circuitos habrá liberis especiales que serán diseñados por los fans. Y si ustedes quieren saber cómo puedo hacer para que mi diseño pueda aparecer en el vehículo de esa carrera, bueno, pues ustedes tienen que entrar directamente a la página de Paddock de Oracle Red Bull Racing y ahí podrán ver que ya está el diseño para que ustedes puedan empezar a diseñar y pues obviamente los mejores diseños van a ser los que van a estar en las carreras de Miami, Las Vegas y de Texas. Entonces, tengan ustedes en cuenta eso porque el Liberty, sí, se sigue viendo exactamente igual que el RB18, exactamente igual que el RB16B. Obviamente la cuestión de los patrocinadores y todo, pues en este momento se ve exactamente igual que el año pasado. Veremos si se van añadiendo más patrocinadores a lo largo de la temporada o exactamente en Bahrain veremos el auto como tal ya con los patrocinadores. Pero sí, el RB19 realmente nada nuevo. Y sí, la presentación duró una hora y en esa hora prácticamente vimos el mismo auto que movimos el año pasado, solamente que esta vez con ese diseño del RB18 que ya conocemos todos y el Liberty exactamente igual. Pero bueno, estuvieron varios atletas de Red Bull, también estuvo Daniel Richardo, como tal regresó ahora de, bueno, resucitó como tal dentro de Red Bull porque ya ven que se había ido y regresó nuevamente, es un repatriado. También presentaron Sergio Checo Pérez y Max Verstappen, el RB19. Y bueno, de los anuncios importantes que se hicieron en día de hoy, pues en primera fue el anuncio de la ropa, que en este caso ya no va a ser Puma quien va a estar desarrollando las gorras, las playeras, las chamarras y todo lo que nosotros comprábamos prácticamente de Red Bull Racing, sino que ahora Castore, quien va a estar realizando toda esa ropa. Y bueno, aquí ustedes pueden estar viendo la mercancía como tal, lo que lucieron Sergio Checo Pérez, Max Verstappen, Daniel Richardo y también tiene pocos cambios en cuestiones de diseño. Red Bull sigue diciendo, no, quiero que se continúen estos colores, esta línea de diseño y punto. Entonces, realmente si tú ves la Puma y la nueva Castore, cambian muy poco. Realmente solamente porque dice Castore aquí en Grandote, es lo que nosotros tenemos para decir, ah, mira, sí, cambiaron de 2022 a 2023 por Castore. Y las gorras anteriormente hechas por Puma, ahora van a ser hechas por New Era. Que viendo el diseño aquí abajo también, o bueno, aquí al lado, donde no sé dónde lo ponga, se siguen viendo muy genéricas, muy igual a lo que hemos visto en los últimos años. Pero el gran bombazo que dieron el día de hoy estos de Red Bull fue la parte de Red Bull Powertrains Ford. Y sí, escucharon bien, Ford. ¿Por qué? Porque Ford Motor Company regresa a la Fórmula 1 después de estar ausente durante bastantes años. Y es que el año pasado se vivió toda una novela en la Fórmula 1, específicamente con Red Bull, porque sabemos que Porsche estuvo a punto de convertirse en el motorista de Red Bull para 2026. O sea, ya estábamos viendo incluso algunas renders, por así decirlo, en el cual aparecía el logo de Porsche en los Red Bull. Y sí, se veía bastante atractivo, tenemos que decirlo. Pero en este caso, Porsche dijo, a ver, a ver, yo voy a tener el control de todo, del vehículo, de la aerodinámica, de todo lo que se tenga que hacer y del motor. Tú vas a ser el, por así decirlo, el principal patrocinador, ¿no? O sea, Red Bull va a ser patrocinador solamente. Y Red Bull se puso los calzones y dijo, a ver, espérate, espérate. ¿Cómo que voy a ser solamente el mayor patrocinador? Cuando yo he sido el que, gracias a Adrian Newey y a todo el equipo que tengo, es como hemos desarrollado los autos campeones que hemos tenido con Sebastian Vettel, ahora también con Max Verstappen. O sea, ¿qué te pasa, Porsche? Entonces, adiós contrato con Porsche, pero Formatter Company dijo, está bien, yo entro como un motorista, tú sigue teniendo prácticamente el control de todo lo que ya tienes ahorita. Entonces, anuncio importante, Formatter Company regresa a la Fórmula 1, pero, 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 para 2026. Ahorita, el contrato con Honda, así es, parecía que Honda se había ido, pero regresó el año pasado, cosa bastante interesante. Honda va a permanecer en 2023, 2024 y 2025. Esta nueva situación de Ford llega para 2026 con el nuevo desarrollo de los nuevos motores que se estarán utilizando a partir del 2026, que ya ven que quitan ciertas piezas que fueron bastante problemáticas para los motoristas como tal. Pero bueno, veremos a Formatter Company de regreso en la Fórmula 1. Y esos fueron prácticamente todos los anuncios que se dieron el día de hoy. Sí, nos presentaron atletas de Red Bull, también vimos la nueva merch, o como tal, la nueva ropa que se estará utilizando durante la temporada 2023 por parte de Castore y las gorras por parte de New Era. Y también vimos el nuevo RB19, que una vez más, pues, realmente, si somos honestos, pues aquí ya tengo el RB19. Y también la parte más importante, Formatter Company regresa a la Fórmula 1. Eso es todo lo que tenemos por el día de hoy, 3 de febrero, presentación de Oracle Red Bull Racing. Recuerden, estén pendientes a las siguientes presentaciones de los vehículos de Fórmula 1. Esto fue Q3 Fórmula 1 en WorldCard Tour México.